Gracias por este contacto, lo establecemos para BPI TV desde Maracaibo, Estado Zule. Y es que, ante la medida de intervención por 90 días a Banco Vanezco en Venezuela, pues las entidades bancarias en la capital zuliana amanecieron con total normalidad, poca afluencia de clientes, como se podía observar en días pasados. Incluso me encuentro con una de las clientes que visitaba esta entidad bancaria, esta agencia bancaria al norte de la ciudad de Maracaibo. ¿Vino desde muy temprano usted a visitar esta agencia? Tengo aproximadamente cinco minutos de haber llegado. Vinimos a hacer una gestión bancaria y todo ha funcionado a su total normalidad. Páginas, puntos de venta que poseemos, todo está en su total normalidad. ¿Los funcionarios del banco, los operadores, qué le manifestaron al respecto? Todo está funcionando dentro de su normalidad. Me imagino que hay pautas administrativas que ellos luego bajarán la información, pero hasta el momento todo está completamente normal. ¿Confía usted entonces en la entidad financiera ante los ahorros que pueda poseer en él mismo? Es uno de los mejores bancos que hay ahorita en Venezuela. De los pocos que queda, el mejor es Banesco hasta ahorita. ¿Utilizó también la banca online? Todo, banca online. Hemos hecho transferencia, pago móvil y ahorita vinimos a entregar unos documentos y todo está funcionando muy bien. Muchas gracias por las declaraciones para PIP. Y es que el presidente, todo ha funcionado con total normalidad y se verificó. Nosotros como corresponsales acá en la entidad de Zuliana también verificamos la banca online de Banesco. Y estaba funcionando desde muy temprano en cómo se acostumbra. Y pues en horas, en minutos anteriores, el presidente del banco Banesco había dado declaraciones, había manifestado que se trataba de una decisión del gobierno nacional en materia política, pues aseguraba que no existía ningún tipo de irregularidad financiera en esta entidad bancaria. Sin embargo, es lo que se presenta hasta ahora una intervención por noviembre días para investigar cuentas que por presuntos delitos financieros. Sin embargo, la primera autoridad de esta entidad bancaria manifestaba que no registraba ningún tipo de irregularidad financiera o delito donde legalmente se podría aceptar o proceder a una intervención. Sin embargo, eso es lo que se está viviendo en esta oportunidad, en esta entidad financiera en Venezuela. Las personas pueden tener la confianza, según este cliente, de utilizar los diferentes servicios que posee Banesco para sus clientes. Y como pueden observar, esta agencia está abierta. Poca afluencia de clientes, si bien es cierto, pero se está atendiendo. Hay asesores legales allí, asesores financieros, asesores de crédito. El tema del área de cajeros automáticos también está operativo acá en la entidad Zuliana. Básicamente, con total normalidad la situación de las agencias de Banesco en la capital Zuliana. Yo soy Estefana Osorio, reportando para BPI TV desde Maracaibo, Estado Zulia, desde las afueras de una de las principales agencias de Banesco en la capital Zuliana. ¡Gracias! ¡Gracias!